Mezcal local En la otra parte de mi información que traigo Si me hablan de mezcal local Pero yo digo, bueno, pues local, muy local O hablan de un mezcal Muy de origen Pero este tiene una elaboración Tiene una buena botella, una etiqueta muy moderna Me imagino que Siguen el método Tradicional de preparación Completamente tradicional De hecho, pues, te voy a contar un poquito De cómo es el proceso, no sé si lo conozcas Pues, bueno, lo puedes recordar Y yo mientras lo voy oliendo aquí en la mano Me parece perfecto El proceso normal es, pues, se cosecha el agave Utilizamos agave espadín Que por tradición y fácil de cultivar Es el que se lleva usando desde hace muchos años Sobre todo en Oaxaca De ahí se cosecha, se le quitan todas las pencas Para que quede el puro corazón del agave O la piña, lo que se le conoce la piña Esta piña se pone en hornos Los hornos son de piedra Cónicos Más o menos caben casi media tonelada Un poquito más Pero de piñas de agave De ahí lo trituramos Lo trituran con un Molina egipcio Con un huey Con una mula Con una mula Sí, sí, sí Después de la mula Ya que se queda todo el bagazo Pero aclárale a la gente Que está la taona Dando vueltas Que no es una mula pisando No, no, no Se imagina la mula pisando Que se malinterprete No, es una Es una piedra La taona es una piedra En forma de rueda Que de hecho nosotros Le ponemos piedritas incrustadas Para que vaya deshaciendo las fibras Triturando Triturando todas las fibras Y esas fibras Las pasamos a una barrica O llamémosle más bien Una tina de fermentación Que son Es de madera de pino Esta tina de fermentación Este, ya una vez que se fermenta Lo pasamos a un alambique Que un alambique es un destilador gigante Este destilador Más o menos de 500 litros Algo por el estilo Este, evapora todo el proceso Y en la evaporación Pasa por un serpentín Donde está con agua Y empieza a agotar ya el mezcal De primera destilación Sale más o menos de 70 grados Sí, sí, es fuertísimo Es altísimo Es súper alto Y muchas Ahora, ¿cuánto tiempo tarda En la En Desde que Ponen el licor En el primer tanque Para destilar Ok Hasta que Sale Los líquidos De 70 O sea Que se acaban los líquidos Y ya están en un recipiente Antes de volverlos a destilar Digamos todo el fermentado No, la destilación Es cuestión de horas Unas 5 horas Por ejemplo ¿Qué temperatura? Digo, yo sé que es un poco técnico Pero Pero me pregunto Hay gente que Que le gustaría Conocer más Del proceso del mezcal Y Poco lo hemos detallado Es un poquito más bajo Que el agua El proceso Que son Abajo de los 100 grados Este Porque el alcohol Se destila antes Ok Y ya después Empieza a destilarse el agua Ok Entonces Tú tienes un tanque Donde tienes Este licor fermentado Lo pones a calentar Exacto Empieza a subir Se evapora Pasa por el periférico Por el segundo piso Y luego Se atora Se va enfriando Este gas Empieza a enfriar En todo este Segundo piso Empieza a dar vueltas Como aquí En la En Molino del Rey Y Reyes Hasta que caen los gotitos Exactamente En si el proceso En la destilación Colgar Algo Es un proceso de pechuga Entonces eso puede ser La pechuga de codorniz De jabalí De pavo Conejo Conejo Que ahorita acabamos de ver Este O el mismo corazón del agave Que se le llama Piña de agave Corazón de agave O pechuga de agave Y ¿Cuál es el beneficio De colgarlo? Si ya trituraste La piña Ya Ya Cosiste Ya fermentó Ya entró En proceso de destilación ¿Para qué Le hacen todo este colguijo? Eso sí Es algo importantísimo Lo que hace La pechuga de agave Es que filtra Todos los ahumados Las tierras Y los minerales Entonces Ahorita No sé cómo lo percibiste Ya que lo liste Es bastante ahumado Es más Fíjate Me puse unas gotas Y a los amigos De Facebook Live Lo voy a volver a hacer Háganlo Cuando Siempre que Tengan un mezcal No tanto con un tequila Este es mezcal local Cuando yo dije nodal El otro día vinieron los de Una empresa de teléfono Y no creo que sea el nombre Y vinieron los de Amazon Y yo diciendo Bueno Esta empresa Samsung Samsung Prime Y yo Samsung Prime Pues no Era Amazon Prime De una vez pido disculpas También por aquel Entonces Así que no se preocupen Eso es eso Pasa Entonces podemos aprovechar Para empezar a tratar Como lo hacemos normalmente Me gustaría que sumerjan el dedo En el mezcal Esto es una buena técnica Híjole mano Que lo pueden hacer Entre los dedos Uno se enferma mano No, no, no Van a ver Van a ver que no Esa es donde pusiste el dedo Eso afecta ¿Qué quieres que ponga el dedo aquí? Tantito Solo ¿Cómo ven amigos de Facebook? Like tus bichos Cada quien suba ¿Qué sabe? Depende de donde vengas A ver Ok, ya Y lo resbalas entre los dedos Van a ver lo aceitoso De este mezcal Esto de hecho lo pueden hacer Con cualquier destilado Eso nunca lo había hecho Es Si Entre más aceitoso Nos enseñaron Que es más artesanal En el sentido De que no tiene alcoholes añadidos Y esta es la botella 003 De Spadín Joven 42 grados de alcohol Si, te tocó buen lote Hombre Y así Pina pasa Pero suavecita Hablando de la botella La botella Este Lo hacemos de vidrio reciclado De hecho en la parte de abajo Sale Este Lodo de reciclado Reciclado Miren amigos de Facebook Live Y es un proceso semi artesanal Entonces Hay un molde Pero es vidrio soplado Entonces de una botella a otra Te vas a llevar Una botella única ¿No? Un producto único Hay unas más chuecas Otras con burbujas Están bien padres La verdad Como debe ser Si Ok, ¿Con qué lo vamos a catar? Ahora si Normalmente Lo sirven con naranja Y sal de gusano Nosotros le cambiamos Y vamos a servirlo con Tomate verde Y sal de moleta Muy buena combinación ¿Qué vale una botella de estas? Estamos en 499 Está bien Está bien Un pechugo estamos hablando Entre 800 y 1200 pesos Entonces Y hay pechugas que te valen 1200 dólares ¿Y qué Utilizan para Que el ejidatario O el campesino Trabaje mejor Y haya más compromiso Hacia ustedes Para que Tengan buenos Buenos agaves Y logren buen mezcal Principalmente el precio justo Eso es lo más importante Y lo que nos ha ayudado mucho En Oaxaca ¿Dónde conseguimos Este mezcal Local? Eh... Bueno, si pueden Sí, sí En la europea Gol Estad en la europea Este... Castellana City Market Soriana Eh... Las cadenas grandes Son esas En cosas más pequeñas Como Catamundi Este... Bottega Pues muy bien Líquos Con Reduck Bottega Buenas Corte Buenas Bête En Gracias. Gracias. Gracias.